y como irá mi canal cuando llevo ya 130.000 casi no que crezco to lento tío a ver me voy a meter en social blade a ver cómo cojones va el canal de crecimiento y eso tío porque yo que sé tío yo creo que está llegando el punto tío que este que crecimiento es tío 199 86 por día yo no puedo crecer tan lento tío tengo que encontrar una manera de crecer rápido tío y fácil da igual contenido ya yo que estoy hasta la polla ya de intentar los contenidos yo lo que quiero que se me suscriban 30.000 tío en una tarde qué coño puedo hacer para que pase eso tío que hace la gente hostia bueno si la gente suele llamar a sus amigas esto va a funcionar fijo o sea es que la traigo laura qué pasa guapa sí sí cuatro años hace que no hablamos y que se me cae el foco no no que se me ha caído un poco y un poquillo tiempo no bueno vale mira escucha si cállate un momento escúchame tú te quiere venir a mi casa mañana por la tarde tú que talla de sujetador tenías nada por una cosa de te viene hacemos un vídeo un strip fifa o algo así algo de eso no así de guay laura 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 eso es que no la gente también lo que hace es criticar cosas señores estoy muy indignado con toda esta puta mierda hay un tal reset tío que lo que ha hecho ha sido echarle pasta de dientes con en una oreo a un mendigo eso no se hace tío eso está muy mal en un subnormal hijo de puta bueno chavales dadle a like pues ya tengo vídeo para esta semana a tomar por culo la gente se trae a cualquier mierda tío es que es en plan es flipante es dinerito gratis esto a ver o otro vídeo no un tío le ha echado pimienta o pimienta un repartidor espérate esto sigue grabando no esperate que me grabo dos vídeos en un día donde me meto esto yo que se ha tomado por culo chavales impresionante estoy muy indignado la verdad es muy 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 mal lo que hacéis tío de verdad es que me tenéis hasta la polla a mí esto es una cosa que me importa me afecta en mi vida un tal no sé cómo se llama el puto subnormal este la hecha de pimienta de un repartidor joder eso no se hace chavales eso está muy mal bueno chavales dadle a like para más críticas con fundamento nos vemos en el próximo vídeo ahora dos vídeos esto está chupado esto de youtube también podría probar hacer asmr los asmr triunfan tío en youtube y la retención de audiencia exagerada bueno bueno hola qué tal hola camilo de youtube cómo estáis hoy amiguitos vamos a hacer un roleplay vale yo voy a ser el policía y tú vas a ser el que has robado ehh hijo de puta pilladlo matadlo bueno ahora también están de moda los trickshots muy buenas chicos mi nombre es juan y bienvenidos a selfie battle extreme freaking trickshots we can live a lifetime here together will you be my forever me parto el culo de verdad 50.000 likes que más tío es que hay un montón de cosas así de moda pero es que a mí no me apetece hacerla bueno también está lo de los todos los rap plays esos no tío me encanta el rap creo que es una de mis pasiones desde que soy pequeño y de verdad que lo llevo dentro y me encanta el rap underground como por ejemplo nas no doctor dre Snoop Dogg Mos Def que puedo hacer para traerlo a youtube que juego ha salido últimamente si es recién evil oh increíble da miedo y vas por los postillos y te encuentras munición te sale un zombie oh que susto es increíble lo guapo que está este juego si impresionante los zombies son negros así tienen como un chapopote encima a ver si los limpiamos o nos duchamos como las niñas que van por la calle y huelen a plastilina así oh increíble hola guardar un rap play hecho 30 millones visita facilitas a ver Luis si si te lo mando lo masteriza y ya ves ya ves nos vamos a ir de puta esta noche con esa parte hija de puta es que se lo tragan todo es increíble tío Resident Evil 7 y digo 4 mierdas y ya está y los niños flipando Vale tío, venga ya nos vemos Venga Siempre el rap eh amigos, sí, wow Con el flow tío Mi vida es una mierda También podría hacerlo de poner mi número en Twitter Y que la gente me llame, que eso también pilla visitas Chavales no os vais a creer lo que he hecho Una putísima locura O sea, impresionante He puesto mi número de teléfono en Twitter Durante media milésima de segundo Y No me enciende el móvil Impresionante chavales No, paráis, me están llamando ahora mismo Buenas tardes, le llamamos de Vodafone Para hacerle tres preguntas Que no me llama nadie Nadie me quiere Joder, que asco de vida Ah bueno coño, claro, como último recurso Podría coger Copiarme la idea de un canal americano Y como la gente en Youtube España no ve Youtube América apenas Pensarían que soy original Y en realidad no, estoy copiando literalmente El formato de alguien, a ver, quien en América Es muy exitoso y a mi me mola Filthy Frank It's Filthy Juan Motherfucker It's Filthy Juan Bitch Let's get some pussy tonight ¿Qué pasa putas mierdas? Soy yo, Filthy Juan Y vengo a volar hoy de las putas mierdas que me dan asco Que son las redes sociales Y la peor de todas, sin duda, es el puto Facebook Porque Facebook es esa puta red social Donde todo el mundo que se mete es un incrédulo de mierda Y se cree hasta que la NASA ha dicho Que Willyrex Come espárragos Oh, Dios santo Playground acaba de decir que la Tierra es Cuadrada Increíble Te lo tengo que creer porque lo dice Playground Joder, voy a avisar al Johnny Oye, Johnny, ¿sabías que la Tierra ahora es cuadrada? Y que hay como 600 cajas de iPhones rotos que van a regalar Compartir esta publicación Oh, qué fuerte, tío Hostia, no me jodas que la Tierra es cuadrada ¿Qué cojones, tío? Increíble, lo voy a compartir, tío Para demostrarle a toda mi familia que soy un puto subnormal Y después de toda esta mierda, pues está Twitter Y Twitter es ese sitio donde están todos los jodidos moralistas del puto mundo Donde todo el mundo tiene la puta razón y tú simplemente eres un mierda Oh, mira esta Oh, esta se hace foto de las tetas Le voy a tirar, le voy a tirar por privado ¿Qué pasa, guapa? Ah, este tío me está tirando por MD de Twitter Oh, qué asco ¿Será un puto guarro misógino? Oye, contéstame Soy aliado feminista Esto siempre funciona, hazme caza Hostia, ¿qué es aliado feminista? Vamos a hacerle caso sin conocerle, vamos Te quiero Le voy a pasar mi dirección Yo es que te juro que no entiendo Cómo cojones la gente se divierte de esa puta mierda Porque cada puta cosa que dices a alguien te la va a repetir Y cada vez que digas una puta opinión No tienes razón nunca Me podéis comer los cojones Y para terminar la puta pizza de KitKat del Telepizza ¿Qué mierda es esa? Tío, es que no me sale No me sale, joder Hostia, gobierno No me sale No sé hacer nada No sé hacer un personaje No tengo carisma Soy un puto mierda No valgo para YouTube, tío No valgo, joder ¿Cómo crezco? ¿Cómo coño crezco, tío? Qué asco, tío Qué asco, tío Es que qué puto asco Te lo juro Qué asco, tío Esto es una mierda, tío Esto es puta mierda Yo solo lo único que quiero son suscriptores Y es que no quiero otra cosa Suscriptores, tío No quiero otra cosa Tío, no quiero otra cosa Yo no crezco, tío Es que no crezco Ay, es que no crezco Por favor, suscríbelos a mi canal, por favor Ay, ay, ay La virgen de los dolores Va subiendo por el canario ¿Qué cajones? ¿Youtube España, no? Sí Estoy hablando con él en vez de show Sí, soy yo Vamos a ver, chaval ¿Qué coño te pasa? Te voy a llorar desde aquí ¿Qué es lo que quieres? ¿Crecer o qué? Sí, sí Que quiero crecer y tal Que me da igual el contenido Te lo juro Lo único que quiero Es pegar el subidón para arriba, tío Y tener mucho número ahí En lo de suscripciones Vale, no te preocupes Lo único que necesitas Es un móvil o una tablet ¿Un móvil? ¿Tienes algo a mano? A ver, tengo un móvil Lo que pasa que, mira Te cuento En verano una china Me regaló un móvil Y el móvil Escucha, para, para No me cuentes tu puta vida No me cuentes tu puta vida Vale, vale, perdón Lo único que tienes que hacer Es jugar a Clash Royale Un juego de móvil ¿Cómo, cómo? ¿Repite el juego? ¿Repite el nombre? Espérate, que estoy aquí en el ordenador ¿Repite el nombre? Clash Royale Es fácil ¿Cómo? Clash Royale, coño Que eres gilipollas ¿Royel? ¿Royel? ¿Qué estás hablando? Puto retrasado Eh, la capital de Wisconsin ¿Pero qué capital cojones? Clash Royale Ah, coño Clash Royale Vale, vale Voy, voy Hostia, que asco de pavo Vale, sí Aquí me sale Un juego de móvil, ¿no? Exacto Juegalo y ya está Está todo hecho Abre cofres y haz mierda de esa Vale Y para subir esto como Vale, pero yo a esto no sé jugar Para subir esto como Como hago Habla Tienes contactos Habla con gente Y pregunta Yo que coño sé Vale, le pregunto a los que Vale, vale Sí, sí, sí Vale, vale Tú ya conoces gente, ¿verdad? Conozco unos cuantos Sí, sí, sí A ver si el tío este está en casa, tío El salva Y me ayuda, tío ¿Qué quieres ahora? Juan Alberto ¿Sí? Salva, soy yo, Juan Sí Salva, que soy Juan Coño, Juan Alberto Sí, sí Dime qué quieres, tío Que nada Que tenía pensado, tío Subir Clash Royale Por si me podrías dar algún consejillo Para crecer rápido y tal Subir Clash Royale, tío ¿Sabes algo, tío? No sé Pues, sinceramente Si quieres subir Clash Royale O sea Tú empiezas a abrir cofres Y como un enfermo Abriendo cofres todos los días Vamos Todo lo que ganes Todo lo que tú ganes Mira, vende tu casa Vende tu casa Vende tu casa Vendete a algún lado, tío Todo un cofre Todo, todo Y da igual que no te toque nada En el titulito Siempre, ¿eh? Siempre entra Y si no te toca No pasa nada que se pone Una interrogación Y para la casa Vamos, seguimos Vale O sea, todo lo que ganes Literalmente Mételo en cofre Todo, todo, todo Así que nada Eso yo creo que es Lo mejor Que te puedo dar de consejo Vale, tío Pues... Muchas gracias Ya te contaré ¿Cómo vas? Pues nada, brother Espero que te vaya bien Inclus, Ruyul Venga, chao Salva Pues nada, tío Grande ¿Me tengo que gastar dinero En esto, de verdad? ¿Sí? ¿Jorge? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? Mira, escuchadme Que me gustaría subir Clash Royale, tío A subir Clash Royale Ah, mira, te digo una cosa Lo que tienes que hacer 100% es abrir cofres No, no importa lo que te toque A la gente le encanta Y si te toca una legendaria Pues pones que te toca una legendaria Y si no te toca nada bueno Pones en el título 3 puntos Me toca 3 puntos Para que parezca que... Entonces, así Claro, así parece Que aunque te toque algo bueno También, o sea No me entiendes, me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí Vale, pues sí Sería el consejillo Vale, tío Pues muchas gracias Nada, tío Jorge, gracias, eh Gracias, una foto Una foto, Jorge Qué pesado Venga, hasta luego Jorge, te sigo de los 100.000 Qué pesado Vale, ahora voy a llamar Hostia Tengo que llamar a este por cojones ¿Quién coño se hará? ¡Hombre! ¡Y yo, Juan! ¡Y yo, Tarifa! ¿Qué tal, tío? Sí, sí, sí Eso Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Escúchame Que quiero subir Clash Royale Quiero subir Clash Royale Y hacerme rico Como tú Venga, dime cómo hago Entonces, quieres subir Clash Royale, ¿no? Tío, no sé por qué coño quieres subir ese juego, tío Si es una mierda En fin ¿Qué más? Nada, unos consejillos Que tú llegaste arriba y tal, tío Y si me podrías decir Que puedo hacer ¿Consejos? O sea, para empezar Vale, sí, muy fácil Tú lo que quieres Es empezar a subir Clash Royale bien, ¿no? Vale, consejos Eh, vale Coge libreta Coge papel Y apunta No tengo apuntada Consejo número uno Tienes Que poner tweets Vale Sobre suscriptoras Que están un poco muertas O sea, que tienen escasean de vida, ¿vale? Tienes que poner tweets de esos Te viene muy bien porque Supercell Luego te ayuda Te ponen vídeos de momento Así que eso apúntatelo Tienes que poner tweets De suscriptoras que tienen poca vida, ¿vale? Vale, siguiente Apunta Tienes que subir filtraciones Inventadas por ti Me explico Tienes que decir Que es una filtración Pero la has creado tú, ¿vale? Entonces, bueno Eso está también muy bien Porque hace que ganes Más 34 de skill Y... Más 38 suscriptores a la hora, ¿vale? Sí, muy bien Vale, ¿qué más? Vale Y por último Eh... Así tienes que usar cuentas de suscriptores Nunca juegas con tu cuenta Los vídeos Con las de los suscriptores Vale Siempre, ¿vale? Ok Eso sería seguro, ¿no? Sí, o sea De momento nada más O sea, con eso iría bien Vale Pues tío, muchas gracias, ¿eh? Ya te iré contando Cómo va el canal y eso Nada, tío Pues mucha suerte con tu canal, ¿va, tío? O sea, va a ser de puta madre Te lo juro O sea, ya con eso llevas el kit Advance Advance Cambridge Venga tú Venga, hablamos, ¿eh? Venga, hablamos, ¿eh? Cuéntame qué tal va todo Venga Tarifa este es muy raro Dice que ponga yo Tweet de muertas Yo de verdad que no entiendo la comunidad ¿Cómo coño funciona esto? Pero en fin A ver, ¿a quién más? Que conozco más gente ¿De quién coño le llamo? Coño, al compi de este Al puto Shooter Sí Shooter, ¿qué dices, tío? ¿Qué pasa, Juan, tío? Escúchame Que quiero subir Clash Royale, tío ¿Consejos? Que quieres subir Clash Royale Los mejores consejos Pues a ver, yo creo que soy la persona más indicada Para darte los mejores consejos Porque aquí ya se sabe Que yo soy el rey de Clash Royale Obviamente A ver, yo creo que para conseguir ahí Bastante suscriptores Y llegar bastante alto en Clash Royale Lo que puedes hacer Yo que sé Yo te diría de ponerte a subir filtraciones Hayas muertes Filtraciones de nuevas trompas Y cosas de esas Vale Un poquito también por la izquierda De cómo conseguir gemas gratis O incluso algún hack Sí Y ya para rematar así Yo creo que Usando cuentas de otras personas Y pidiendo cuentas públicamente A suscriptores Yo creo que ya sería perfecto Para conseguir bastante suscriptores Y llegar ahí bastante alto Vale, con eso me haría yo de oro, ¿no? En plan Sí, sí, sí Eso sería lo perfecto, tío Con eso yo creo que Que superas incluso Álvaro Sogato 5 virus Y allí a todo el mundo Vale, tío Venga, muchas gracias, guapo Un abrazo Vaya pringado De verdad ¿Y ahora? ¿Ahora qué quiere este, tío? Sí ¿Qué pasa, Tarifa? ¿Te ha llamado? ¿Te ha llamado Juan? ¿Te ha llamado LMD Show? ¿Sí? Escucha, tío Que me ha dicho Que quiere subir Claro, ya Dime que lo has dicho Lo mismo que yo Sí, sí, sí Ya he hablado con el pringado De Juan Y le he dicho Que suena filtración Y mierda y de todo Vaya, vaya matado, tío Ya verá Ese le va a durar El canal un día Puto iluso Jajajaja ¿Y ahora qué? Ah, el puto Mario Puto hándicap de mierda Que tiene este juego ¡Qué asco me da! ¡Dios! Joder ¿Y yo, Juan? ¿Qué dices? ¿Qué pasa, Mario? ¿Te pillo ocupado o qué? Tío, ya sabes Cómo somos los youtubers de FIFA Me pillas aquí un poco ocupado Con un par de pibas Pero, cuéntame, a ver Mira, un consejillo Si me podrías dar, tío Para subir Clash Royale Que tú lo subes a veces En el secundario y tal Y todo bien Hostia, tío Yo no te voy a poder ayudar En plan Lo que tú estás buscando Yo creo, eh Porque yo Clash Royale Lo subo al canal secundario Y en plan For fun, realmente Porque me gusta No por otra cosa Lo que te puedo decir Si realmente quieres Triunfar, tío Tú tienes algún sobrino Algún primo Algún niño ¿Te le parece En tesis de 10 años? Sí, tengo un primo Un chico Es subnormal Vive en Cuenca Pues ya está, tío Coge un niño Aunque sea un niño de la calle Le pones ahí Incluso, mira Que haga el vídeo a él Que salga solo No salgas ni tú Déjale tu canal Déjale tu canal Ya verás cómo vas a salir Todo el día en tendencia No te preocupes Tú pon ahí un niño Y ya está Ese es el mejor consejo Que te puedo dar, ¿vale? Vale, guay Te dejo, tío Te dejo, tío Que es que estoy Ya te lo he dicho Estoy aquí con dos pibas Tengo un día, ¿vale? Venga, hablamos Vale, Mario, tío Muchas gracias, ¿eh? Ya me han marcado gol ¡Joder! Que sea mi primo, tío No entiendo Me va a dar un ictus Yo ya me haría un par más Para ya asegurarme Triunfar Hostia, ¿quién coño que hay? Ya ves ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa? Ahí yo juegan cabeza ¿Qué dice Alfa Franco Tirado? ¿Cómo está, tío? Alfa, tío A ver si me podría dar un consejillo Para subir en Clash Royale ¿Un consejo para subir en Clash Royale? No, uno no Te voy a dar tres Porque te aprecio aquí en el pechito El primero de ellos Muy importante En la miniatura siempre Tienes que multiplicar Por ocho Lo que realmente Sale en pantalla Eso siempre En segundo lugar 250 cortes por minuto Ni uno más Ni uno menos 250 Si no el vídeo No se hace viral Y en tercer lugar Lo más importante Decían de los de Call of Duty Escúchame Ponte a hablar Ponte a hablar Como si se te fuese la vida en ello Escúchame Ni el G fue el Así por la nariz ¿Eh? Te da esa energía Como si fueses a explotar Eso Y ya está Y así subes un vídeo Cada dos, tres días Más o menos Ah, ostras Y es nitpicks Eso también es súper importante Y ya está, tío Y lo tienes Y poquito más Ale Ya me da las gracias Cuando nos veamos ¡Cabeza! Venga, tío Un saludo Bueno, ya por último Creo que sé a quién llamar Sí Este tío Este tío me va a dar El consejo definitivo Aquí ya me tengo que poner serio Porque este tío ya es de los grandes Y este tío Lo tengo que escuchar yo bien ¡Eh! ¡Woo! Pasito, pasito Suave, suave Sí Coño, quiero el gilipolle ¿Qué haces este ahora, tío? Dime, Juan ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estamos, Juan? ¡Hombre! ¿Qué dice mi colegui? El gref Mira, nada Te llamo rápido A ver si me puedes dar un consejito Eres el último al que llamo, tío Porque, no sé Eres como mi última opción A ver, para subir Clash Royale, tío Y subir rápido de suscriptores A mí me da igual Quiero suscriptores y dinero Me la pela el resto ¿Un consejito para subir Clash Royale? Hostia, me pillas un poquito En blanco No, ya sé No sé qué te habrán contado el resto de gente Pero esto es muy sencillo O sea, tú supongo que tendrás la típica silla gaming O bueno, si no la tienes Es un puto desgracia Pero te consigues una Básicamente, empiezas el vídeo de Clash Royale Y haces ¡Oh! Le pegas un puñetazo, ¿vale? Y ahí ya creo que... Sí, ahí... Ahí puedes subir Clash Royale Vale, sí, en plan gorila, ¿no? Me pongo ahí En plan encocada Ahí a pegarle, hostias Vale, vale, vale Ok, perfecto, tío Venga, tío Con eso quedamos Vale, tío, pues bueno Ya te contaré A ver qué tal me va con el puto canal de los cojones Venga Joder puta Venga, ya mañana pasado me pongo Y me grabo ya un vídeo, tío Y a ver si crezco de una puta vez, tío Y... Y parece que tengo carisma, coño Qué asco, tío Muy buenas a todos, chavales ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale El mejor juego que existe Esto está muy fuerte, hermanito Bueno, clanero Hoy lo vamos a pasar genial, ¿vale, claneros? Vamos a jugar Clash Royale Este gran videojuego Yo creo que es uno de los mejores del año pasado La verdad es una experiencia gratificante Es intenso Es frenético Y como veis, clanero Yo ahora mismo estoy en arena legendaria Bueno, clanero Hoy vamos a hacer de todo Vamos a jugar partidas épicas Vamos a... Te puedes callar Subida de arena Vamos a abrir cofre Vamos, clanero Espero que estéis muy, muy emocionados por este día ¿Vale? Putos subnormales No, no, no Momento, 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 momento Juan, no No tienes que llamarlos subnormales directamente Sino hablarles como si fuesen subnormales Entonces es más como... Es que es más sutil, tío Es como llamarlos subnormales pero sin llamárselo Entonces, Juan, no les llames subnormales directamente Hablales como si fuesen subnormales Vale, vamos allá Toma dos Bueno, pues los subnormales... ¡Chagundío! Bien, hemos subnormado una torre, clanero Vamos allá, clanero Una torre, clanero ¿Este quién es? Lo ponemos aquí Dos torres, clanero, clanero Una bola de fuego aquí, claneros Claneros, esto es impresionante Mirad eso, claneros Qué gráficos Qué físicas, claneros El mejor videojuego Flechas aquí Claneros, ganamos la partida, claneros Manos arriba, claneros Como veis, claneros Nos han otorgado un cofre legendario de madera Y cinco euros, claneros Increíble Claneros, como veis Esta es mi baraja La baraja bélica Es, creo, la mejor baraja para ganar en Clash Royale Ahora mismo, como sabéis Estoy en arena, como veis, legendaria Y esta es la mejor baraja que existe Ahora mismo ¿Qué te pasa? Ahora lo abro, coño Espérate Joder, qué pesado Quiero que todos Ahora mismo le deis a like Porque la legendaria que me tocará en este cofre Te tocará a ti Solo si le das a like ¿Vale? Puto subnormal Otra vez con lo de subnormal Y yo, y yo Para de decir subnormal Cojones, eres tonto ¿O qué? Abrimos cofre de madera, claneros ¿Estáis preparados, verdad? Yo lo estoy Vamos allá Vamos allá, claneros Oro, claneros Caballero La siguiente es épica Flecha No me estoy enterando de lo que está pasando Flecha, clanero ¡Flecha, clanero! ¡Flecha, clanero! ¡Flecha, filcha! ¡Flecha, filcha! ¡Flecha! ¡Flecha! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Ven corriendo, ven! ¡Ven corriendo! ¡Ven! Mira lo que me ha tocado Flecha, el caballero y doce de oro ¿Tú cuándo te vas a calar eso, hijo? Con lo que he trabajado que me ha costado para irte ¿O da con la trabajar? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es que flipo contigo, vaya ¡Anda, niño! Bueno, clanero Espero que os haya gustado este vídeo, clanero Nivel 2, el caballero, clanero Vamos a tope, clanero Bueno, clanero, está la última torre a poco, ¿vale, clanero? Mirad, nos queda poco, clanero Vamos a derrotar a nuestro rival Y vamos a hacernos con la victoria, clanero ¡Clanero! ¡Bien, clanero! Ganamos esta partida, clanero Muy emocionante, clanero Nos han otorgado otro cofre, clanero Lo desbloqueamos y lo abrimos, clanero A ver qué nos toca en este cofre Oro Arqueras Y mosquetera, clanero Increíble Espero que os haya gustado este vídeo Y os haya emocionado, clanero Y siempre en Clash of Clans este Clash Royale, ¿vale, clanero? Espero que dejéis un mega like Para que os toque la legendaria Adiós, clanero Adiós Clash Royale, nada más No sé Pero qué más da que te sientas realizado o no realizado Tienes un puto millón, tienes dinero Alégrate un poco, coye Ah, bueno, vale, vale Venga, arriba, ¿eh? Venga, siempre arriba Vale Venga, muchas gracias, ¿eh? Nada, por ti Venga Joder, macho ¿Cómo está YouTube? Música 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 Música